En la calle encuentro a un vagabundo, solito por el mundo, no tiene calor de nadie, ni siquiera de una madre. Nos damos la mano, hacemos amistad, nos queremos como hermanos, ya el Señor, Dios creo en Él. La humanidad, vagabundo, vagabundo, mira bien donde te metes, en el mundo, en el que andamos, no lo quiere la gente. Al poco tiempo tuvo que marchar, nos dimos la mano y nos pusimos a llorar, como un chiquillo que quería un juguete. Ahí no se lo dan, vagabundo, vagabundo, mira bien donde te metes, en el mundo, en el que andamos, no lo quiere la gente. Al poco tiempo tuvo que marchar, nos dimos la mano y nos pusimos a llorar, como un chiquillo que quería un juguete. Ahí no se lo dan, vagabundo, vagabundo, mira bien donde te metes, en el mundo, en el que andamos, no lo quiere la gente.